Vamos ahora a otros temas y es que el sector salud insiste en la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria. Han informado que desde el miércoles inician las movilizaciones en las calles. La noche de este lunes, luego de una reunión entre diferentes sectores en salud, se determinaron las nuevas medidas. Convocar y empoderar a las diferentes instituciones del departamento y al pueblo en general para fortalecer la lucha hasta lograr la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria. Iniciar las movilizaciones en las calles desde el día miércoles para sumar a los diferentes actores y población en general. Convocar a una gran reunión interinstitucional donde participen todas las instituciones representativas de la región para socializar la gravedad de la Ley de Emergencia Sanitaria. Convocar a una reunión de carácter urgente al CONASA en la ciudad de Santa Cruz para interiorizar y tomar determinaciones conjuntas. Ante la aprehensión o persecución de cualquier profesional o trabajador en salud, todo el sector salud radicalizará las medidas hasta que los detenidos o los perseguidos sean absueltos. Añadió que el paro continúa hasta el 28 de febrero. Hoy es el quinto día de paro médico. Familiares de pacientes se quejan de los perjuicios. El sector salud señala que se siguen realizando cirugías y atendiendo emergencias. Hoy se cumple el quinto día del paro médico y los pacientes con sus familiares ya sienten los efectos. Es mi hijo y tenía que operarlo ya hace una semana y todavía no se puede operar porque no hay médicos y hay muchos enfermos que necesitan de los médicos, pues no. Nos perjudica a todo el pueblo, peor gente que viene de otro lado y sin dinero y para estar así esperando las ganas, como se dice. La gente a veces necesita que sean atendidos a operar con esta pandemia ahorita. Los médicos con especialidad y enfermeras manifestaron que en ningún momento se ha dejado de atender, más bien.